Hola, mi nombre es Liles Hernández, soy medio plavividente sensitiva, experta en reeducación emocional a través de la lectura de alma. Os quiero presentar dos retiros. Uno, activa y potencia tu plavividencia. Un retiro para conectar con tu divinidad y activar tus dones. Y el otro, más allá de la vida. Un retiro sobre la muerte, el duelo y la conexión con tus seres queridos. Estos dos retiros los realizo junto a Ferran Prat de Saviets en Ordino, Andorra. Esperamos que os puedan interesar y que os apuntéis. Os mando un super abrazo. ¡Chao! Y saludamos aquí en Saviets a Marisa González, nuestra, vuestra doctora en medicina tradicional china. Bon día, buenos días Marisa. Muy buen día, muy buenos días Ferran. A ti y a todas las personas que nos están escuchando. Muy buenos días. Marisa, ¿sabes qué? Por la parte que me toca estoy muy contento de tener grandes maestros del conocimiento como sois vosotros. Porque ya tenemos 68.000 seguidores y subiendo. Y algunos que vienen fidelizados ya no los tenemos localizados vía YouTube, pero sí los tenemos fieles a la radio. ¡Qué maravilla! ¿No? Diferentes puntos del planeta y tú lo vives por experiencia a través de este espacio tuyo que, bueno, a mí me hace feliz, sinceramente. Y a mí también. A mí me hace muy, muy feliz. Y que, sobre todo, que podamos llegar a lugares recónditos de todos los lugares del mundo me parece fantástico. Si te dijera que nos escuchan hasta Los Ángeles, ¿cómo se te queda el cuerpo? Pues es que me consta que nos escuchan de lugares muy, muy lejanos. Muy lejanos. Desde Noruega, desde Argentina, desde Alaska. Es que es una pasada. Es una pasada. O sea que esto es una maravilla. O sea, todos estos hilos que nos conectan a todas las zonas del mundo es que parece surrealista. Pero fíjate, al final hemos llegado cuando decíamos que esto era imposible. Y mira. Y tanto que sí, como todo. Yo siempre doy gracias. Incluso a... Bueno, gracias a la tecnología que nos permite esto. Pero gracias a todo. Incluso... Incluso yo no sé si lo hago bien o no. Pero incluso la gente que dices, pero ¿cómo son? Pues también hay que darles gracias. Y encima hay que recordarles. Que les damos gracias por recordarnos cómo no tenemos que ser jamás. Y nos dan la clase gratis. Marisa. Efectivamente. Hay que aprender siempre y constantemente. Es importante que estemos con predisposición de aprender. Y luego, pues, procurar modificar cosas, pues, que todos, todos, nadie es perfecto. Y todos tenemos cosas a modificar y sobre todo aprender. Y tanto. Y tanto que sí. Hay un momento en la vida, todo llega, que cuando te das cuenta que todo esto es otra cosa de lo que nos pensamos que es, te cambia el paradigma. Y cuando entiendes esto, entiendes otras muchas cosas. Y hay personas que no entienden. Ya hablábamos de entender, pero hay personas que no entienden qué les sucede. Marisa. Y hoy vamos a hablar de ese momento, entre comillas, de vulnerabilidad. De pérdida de control consciente de uno mismo. Y es el momento que dormimos. Yo recuerdo, de jovencito, que mi madre me decía, duérmete con los más bellos sueños. Disfrútalos. Y cuando te despiertes de aquellos sueños, conviértelos en propósitos, en objetivos. ¿Sabes? Y vamos a hablar de ese espacio, del dormir. Porque, Marisa, hay muchas personas que se despiertan por la noche siempre a una misma hora. Y aquí da mucho juego esto, ¿verdad? Ya te digo, hay aquí mucha tela que cortar y hay que explicar bien. Porque, de hecho, cada dos horas cambia la energía de un órgano hacia su víscera asociada o al revés. Y lo que sucede es que cada dos horas esa energía lo que hace es que se para en un órgano o una víscera para que él se pueda reconducir, que se pueda oxigenar. Por tanto, cada dos horas nos está indicando una alteración. Eso sí, es importante tener en cuenta que para que se contemple una desarmonía en uno o varios órganos, la persona debe despertarse a la misma hora mínimo durante tres meses. Si solo son días esporádicos o de vez en cuando, solo nos estaría indicando que es algo puntual. Entonces, no nos preocupemos, ¿vale? Pero sí me gustaría aclarar que todos sabemos que para que nuestro organismo funcione necesitamos energía o chi, lo que llamamos chi en medicina china. Si no hay chi, no hay vida y por tanto no hay movimiento. Por tanto, para que todos los elementos de los que estamos compuestos tengan movimiento y puedan ejercer sus funciones correctamente, necesitan de ese chi. Ese chi debe circular por todo nuestro organismo sin encontrar obstáculos para poder llevar ese movimiento de un lado a otro durante las 24 horas. Y por tanto, durante las horas que descansamos, sucede lo mismo. En definitiva, ¿qué va a hacer a partir de ese chi que la actividad de cada órgano sea más activa o menos? Y como consecuencia, también las funciones de ese órgano van a ser más o menos defectivas. Pues estas personas, que creo que con todo lo que está aconteciendo, son la mayoría. Que durante la noche, pues se despiertan a esa misma hora, ¿no? Cuando miran el teléfono móvil o el reloj de la mesilla y ven la hora, pues dicen, uy, pues mira, si es en la misma hora que ayer, que yo me despertaba, ¿no? Esto sería quizás indicativo, por lo que nos avanzas, Marisa, de que algún órgano se está empezando a alterar en el cuerpo. Exacto. Así es. Porque este chi o energía de nuestro cuerpo se detiene cada dos horas, como decía, en cada órgano, para que éste pueda potenciar sus funciones. De manera, de tal manera que durante estas dos horas, este órgano tenga tiempo de desintoxicarse, de nutrirse y de repararse. Pero no sólo el órgano que está trabajando, que está en reparación durante estas dos horas, sino también tenemos que tener en cuenta que cada órgano está directamente relacionado con una emoción. Y también con una actividad mental, porque nuestras emociones y pensamientos también intervienen en el funcionamiento de los órganos y los sistemas de nuestro organismo. Voy a poner un ejemplo. Si estoy muy enfadada, mi chi va a estar mucho más activo. Nos ponemos rojos, nos excitamos. En este caso, mi hígado se va a exacerbar, va a estar mucho más activo y con él, pues todas las funciones que él ejerce. Sin embargo, si estoy triste, pues los sistemas que se ubican en mi pecho, como el respiratorio y el circulatorio, se van a ralentizar, porque el chi se estanca siempre en el pecho cuando estamos tristes. En este caso, estos dos sistemas en concreto, si estoy triste, perderán fuerza y el chi no va a poder circular ni libre ni fluidamente. De tal manera, que las dos horas en las que el chi se detenga en estos órganos, me van a parecer malestares. En el caso concreto que estamos hablando de la tristeza, me costará respirar o sentiré palpitaciones durante estas dos horas. Si no pongo remedio, estos malestares cada vez se van a ir potenciando más, simplemente porque el chi no puede circular en esta zona. Debido a la tristeza, se estanca ese chi y no puede circular y entonces me va a alterar estos sistemas provocándome alteraciones en sus funciones. ¿Por qué? Pues porque está encontrando obstáculos y mi organismo me va a avisar de que algo no va bien. Y por ejemplo, podríamos, ¿cómo te lo diría? Acotar, sin más, no diferenciar en franjas horarias, ¿no? Porque hay personas que, bueno, hay una hora que lo comentamos ya hace muchos años, que es un recurrente que la gente se despierta, ¿no? Y allí pasan cosas que creo yo que la ciencia cartesiana y ortodoxa a día de hoy no quiere explicar. Pero si lo vamos desde la medicina tradicional china, pues, ¿qué te parece si empezamos, pues, aquel momento que hay personas que, para los que tienen la suerte de poder seguir a dormir más o menos pronto, en aquella franja horaria de las 9 de la noche hasta las 11 de la noche, y vamos desglosando lo que nos puede indicar, ¿te parece? Me parece perfecto. Porque este horario, aunque muchísimas personas no se acuestan, se acuestan más tarde, pero estas dos horas, desde las 9 a las 11 de la noche, es un horario importantísimo a tener en cuenta si queremos tener un sueño reparador y, sobre todo, una buena salud en todos los aspectos. Me explico. Durante estas dos horas es imprescindible disminuir cualquier actividad, ya sea física o sea mental. Es decir, evitar hacer ejercicio físico demasiado activo o evitar realizar cualquier trabajo mental que active nuestro cerebro. Porque todo nuestro organismo necesita prepararse para el descanso. Y para ello necesita que vayamos reduciendo las marchas, lo mismo que haríamos con un coche cuando queremos frenarlo. No, no estamos pasando de una marcha muy alta y frenamos porque el coche no va a frenar, va a continuar por inercia. Lo mismo sucede a nuestro cuerpo. Debemos ir ralentizando la actividad, todo tipo de actividad, especialmente durante estas horas. También es importante tener en cuenta que la última ingesta del día sea suave y mínimo unas tres horas antes de acostarnos para que la digestión se haya podido realizar. De tal manera que, si lo hacemos así, nuestro organismo tampoco está trabajando porque ya ha terminado sus tareas del día. Es como nosotros, ¿no? Cuando acabamos decimos, ¡guau! Ya está. Entonces descansamos. Pues a nuestro organismo le sucede lo mismo. Si paramos pero estamos todavía haciendo la digestión, él todavía está en una actividad importante. Por tanto, debemos, en estas dos horas, ya debería de estar empezando a relajarse. ¿Por qué? Porque desde las nueve a las once de la noche es el espacio del triple recalentador, que no es un órgano en sí, pero es quien se ocupa de nuestros sistemas de oxigenación, circulación y asimilación energética. Por ejemplo, la forma en que nuestro cuerpo acumula y almacena energía es a través de los nutrientes, de los alimentos que ingerimos, así como también a través del descanso reparador, que lo hemos dicho muchas veces. Pero durante estas dos horas es cuando pasa el equipo de limpieza, como digo yo. ¿Para qué? Para eliminar residuos que hemos ido acumulando durante el día, que son tóxicos, pueden ser de emociones, pueden ser de estrés, puede ser de alimentos. Y elimina los residuos tóxicos a través del sistema linfático. Y por tanto, si este equipo de limpieza puede hacer su trabajo, nuestro sistema defensivo estará limpio y en perfectas condiciones para atacar cualquier patógeno que pueda aparecer. Por ese motivo, es importantísimo que durante estas dos horas estemos en un estado de quietud y dejar de lado cualquier tipo de trabajo. Sin embargo, si eres de las personas que se acuestan tarde, durante estas dos horas es muy bueno que lo aprovechemos, por ejemplo, para dar un paseo tranquilo y respirar, para ayudar a estos sistemas. Ahora mismo estamos en un momento del año en que el clima nos lo permite. Así nos ayudaría a ralentizar. Y si, por ejemplo, es en estas dos horas que la persona está más inquieta, el cuerpo ya le estaría indicando que tiene un nivel de estrés bastante elevado. Y ya sabemos que el distrés lo que hace no es otra cosa que oxidar y dañar todas nuestras células. Por tanto, en lugar de desintoxicar nuestro cuerpo, si estamos activos, lo que estaríamos haciendo es intoxicarlo todavía más. Por eso es importante, está muy bien que empecemos por estas dos horas, porque a partir de aquí va a ser que nuestros sistemas se van a ralentizar y se van a preparar, se van a ralentizar, van a limpiar, y a partir de aquí, si el chi no encuentra obstáculos, nuestro sueño va a ser más tranquilo y evidentemente mucho más reparador. Bueno, esto algunas abuelas ya lo decían, ¿no? Duerme, ten un buen descanso reparador y mañana levántate con muy buenas energías. O sea que sin estudiar la física cuántica ni temas de salud holística, ya sabían muchas cosas las abuelitas. Eran las sabias y los abuelitos igual. Son los sabios y hay que hacerles siempre, siempre hay que hacerles caso. Porque ellos saben lo que hay que hacer, ya conocen el cuerpo, ya están en un momento en que ya conocen el cuerpo, ya conocen... Están más, como te diría yo, más esponjosos, más finos, en cuanto a sensibilidad, a percepción y a sabiduría, evidentemente. Tendríamos que hacer como nuestras mascotas, ¿no? Que dicen, mira, ahora le viene sueño, pero tampoco duerme, pero se pone y está como aquello que... Dicen, mira qué gusto que está esta, aquí, a pierna suelta. Aparte, ¿sabes de dónde viene la expresión dormir a pierna suelta, Marisa? ¿Perdona? Que digo que si sabes de dónde viene la expresión dormir a pierna suelta. Pues, la verdad es que no lo sé. Es una expresión... Y mira tú, he dormido más bien a pierna suelta. Pues, esto viene de la época de la esclavitud, que el esclavo que se portaba bien le dejaban dormir sin un grillete en el pie, porque estaban encadenados, y claro, esto le permitía una movilidad y tener esa pierna suelta, ya le daba un beneficio, una satisfacción extra, si se portaba bien. Imagínate qué tiempo es. Y de aquí viene la expresión dormir a pierna suelta. Pues, oiga, estás reconduciendo energías de esclavitud, al fin y al cabo, cuando lo comentas. En definitiva, es la esclavitud que todos nos imponemos durante el día, en todos los aspectos. Y, pues, ves como decíamos antes, siempre tenemos que aprender cosas, porque esta expresión sí que se dice mucho, sí que la he oído muchas veces, pero no sabía de dónde procedía. Fíjate. Y me parece muy bien porque el descanso hay que liberar las piernas, los brazos, todo el cuerpo, hay que dejarlo abandonado sobre la cama. Si nos abandonamos, dejamos espacios para que todo circule. Se tendría que haber seguido haciendo lo que se hacen en las guarderías o en las primeras etapas de la escuela, ¿no? Que después de comer te ponían allá a hacer una siestecilla. ¡Bah! Aquello sí que es sueño reparador de categoría. Esto se tendría que hacer incluso en época de universitarios, caray. Es que todo lo bueno se pierde. ¿O no interesa tener el cuerpo sano con cosas sencillas? Pues no lo sé, pero la verdad es que debería ser como que la persona se organizara, aunque sean diez minutos, y después de comer un descanso. Aunque estés con los ojos cerraditos, estar en calma y aprender a ir parando un poquito durante el día para no ir acumulando esa inercia, esa vorágine de movimiento que tenemos tanto mental como físico como en todos los aspectos. Y esto es una maravilla porque en esos pequeños despacios le permitimos a nuestro organismo a que se reordene. ¿Te imaginas con lo que han sufrido y están sufriendo el personal sanitario que se les permitiera hacer esta pausa de unos diez minutos de un reposo así semirreparador para seguir con ese ímpeto y esa profesionalidad que los caracteriza? En fin, Marisa, seguimos, que el tiempo nos vuela. Hemos hablado de las nueve de la noche a las once. Venga, vamos a otra franja horaria. De las once de la noche a la una de la madrugada. ¿Qué sucede aquí? Bueno, este es el horario de la vesícula biliar. La vesícula biliar sabemos que ayuda al hígado a metabolizar las grasas que ingerimos. Nuestro hígado fabrica bilis y la vesícula biliar la almacena. De manera que cuando estamos comiendo la vesícula biliar va liberando bilis para que podamos digerir correctamente las grasas. En medicina tradicional china decimos que la vesícula biliar es como el ministro de justicia porque es a partir de cómo esté funcionando nuestra vesícula que podremos tomar decisiones correctas o no. Si la vesícula biliar está obturada de bilis la persona no podrá liberarla y estará siempre enfadada, gritando, refunfuñando. Las personas con la vesícula biliar con residuos están siempre como muy enfadadas porque la bilis no puede circular, está obturada. Pero sobre todo estará con grasas. Y esto lo digo entre comillas porque lo estoy diciendo en el sentido de que iríamos acumulando bilis. Y con ello pues no podemos metabolizar las grasas. Por tanto nos quedaremos estancados en ellas de tal manera que nos va a ensuciar todo el organismo. Por tanto la vesícula biliar es la responsable de nuestra capacidad para tomar decisiones en el sentido de que sabremos qué es lo que tenemos que aprender de las situaciones que hemos vivido como injustas y que todos hemos vivido en algún momento de nuestras vidas que no necesariamente son injustas pero sí las vivimos como injustas. De eso se ocupa, de gestionarlo, se ocupa nuestra vesícula biliar. Esto nos permitirá, si ella está limpia, si la vesícula biliar está limpia, nos permitirá encontrar la firmeza para tomar decisiones de una forma clara sabiendo qué es lo que quiero pero sin dudarlo. Y puedo llevar a cabo mis decisiones porque la vesícula biliar significa también iniciativa y coraje para realizar cambios en la vida. Por esta razón en medicina china existen expresiones como gran vesícula biliar que significa que la persona tiene mucha motivación, tiene valor y afronta las situaciones sin dudarlo. O pequeña vesícula biliar que significa que la persona es tímida, que es indecisa, ahora no sé, ahora a lo mejor no está bien. Esto en medicina tradicional china decimos que tiene la vesícula biliar pequeña. A personas que se desaniman con facilidad y les cuesta tomar decisiones. Por tanto, si una persona se despierta durante un periodo de tiempo largo entre las once y la una de la madrugada, su organismo le está indicando que está en una encrucijada en la que debe tomar decisiones y no sabe por dónde empezar. En este caso, esa persona estaría muy bien que tuviera en cuenta evitar a toda costa la ingesta de alimentos que contengan grasas. ¿Para qué? Para que su vesícula biliar pueda ejercer sus funciones de una forma fluida y así evitar la acumulación de elementos grasientos que, por otro lado, solo nos pueden perjudicar en todo lo que posteriormente nos aparezca en la vida. Porque una parte de ellos se va a quedar pegado a esos elementos grasientos con mucha facilidad. De manera que nos frenará a la hora de avanzar en la vida. Entre estas horas, es importante, si nos despertamos durante un tiempo ya más de tres meses, que cuidemos mucho nuestra alimentación. Muy importante, y tanto que sí. ¿Seguimos franjas horarias? ¿Nos vamos ahora de la una a las tres, por ejemplo, Marisa? En estas horas, de la una a las tres, es nuestro hígado. Fíjate, primero está la vesícula biliar, que es la ayudante del hígado. Primero debe de limpiarse la víscera, digamos, donde se quedan más residuos, para que el órgano pueda estar en perfectas condiciones. Y entre la una y las tres de la madrugada, es nuestro hígado el que necesita estar con la máxima tranquilidad. Porque, entre otras cosas, él es quien almacena y distribuye toda la sangre de nuestro organismo. Para que nuestro hígado esté bien, es necesario que en el transcurso de estas dos horas pase el equipo de limpieza, como digo yo, para que nuestra sangre esté lo más limpia posible sin ningún tipo de residuos que se queden instalados en nuestro hígado. ¿Qué le puede afectar más a nuestro hígado? Pues una alimentación llena de tóxicos o cualquier tipo de estrés sostenido, ya sea físico, mental o emocional. Además de esto, el hígado es el más emotivo de todos los órganos. Con lo que, en estas horas, además de limpiar la sangre, también está limpiando tanto las emociones que no nos hemos permitido expresar y las estamos conteniendo. Lo mismo que si tenemos una mente excesivamente activa, en la que tenemos muchos pensamientos que divagan de un lugar a otro sin parar. En medicina china decimos que es el órgano de la planificación de la propia vida. Por ejemplo, el tener sueños de vida, el hacer planes. Es decir, primero, deliberamos, pensamos y planeamos una acción. Esta es la función del hígado. Pero también es importante que no confundamos el hecho de realizar la acción, que sería ya una cosa de la vesícula biliar, como que el hígado lo que hace es planifica y luego la vesícula biliar es quien nos ayuda a ejecutar la acción. Por tanto, el hígado debe estar en tranquilidad, pero la vesícula biliar también, porque si no limpiamos la vesícula, el hígado no podrá trabajar correctamente. Así que desde las 23, o sea, las 11 de la noche hasta las 3 de la madrugada, que son 4 horas primero la vesícula, luego el hígado, es prioritario estar tranquilos y descansando. De no ser así, puede suceder que o planifiquemos mucho pero no podremos llevar a cabo la acción porque nos faltará el valor o el coraje de nuestra vesícula. O de la misma forma también puede ocurrir a la inversa, es decir, que la vesícula biliar esté fuerte y la persona tomará decisiones con facilidad pero no las habrá planificado porque el hígado no estará bien. Estos tienen que estar los dos en perfectas condiciones. Cuando, por ejemplo, el hígado está congestionado por un exceso de cualquier tipo de estrés, lo que hace es que va acumulando residuos que con el tiempo lo que va a suceder es que se irá alterando todo nuestro metabolismo. Cuando esto sucede, durante estas dos horas, la mente no puede dejar de pensar, va muy acelerada y aquí le pueden suceder dos cosas a la persona. O se despierta dándole vueltas a un mismo tema que no sabe cómo resolver o bien se despertará pero, por ejemplo, no se despertará pero no parará de moverse en la cama de un lado u otro. Es decir, estará muy inquieta. Ahora que hablas de moverse en la cama de un lado para otro sin tener una justificación muy exacta. No hace muchos años una persona me decía pues bueno, aquí como que tocamos el campo científico más ortodoxo, el menos, el paracientífico y el exocientífico me decía que notaba como ruidos, como cosas, que estaba como si la miraran cuando se ponía a dormir y tal. Digo, oye, pues mira, si quieres salir de dudas muy sencillo, te pones tu ordenador portátil si tienes y te pones a grabar mientras duermes a ver qué pasa. Marisa, 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 ¿qué dije? No estaba sola la habitación esta persona. No estaba sola. ¿Tienes algún caso o algún conocido que haya ahora cambiamos, hacemos una pausa, pero que haya vivido una experiencia inusual de que alguna entidad se haya movido por la cama o por la habitación sabiendo que está solo o sola? Esto puede suceder y de hecho sucede, pero esto ya son cosas ya mucho más sensibles y también hay que tener en cuenta que hay personas que ciertamente sienten, tienen estas percepciones porque siempre estamos acompañados, siempre, siempre hay alguien a nuestro alrededor, en nuestro entorno y también hay que decir que en función de si nuestro sueño es más, digamos, más tranquilo, es más profundo, llega un momento en que tenemos conexiones en las que percibimos otras cosas y entonces o podemos ver o podemos ver perfectamente personas a nuestro alrededor, pero también hay que decir que hay muchas personas que es su mente que hace que vean a personas o que vean cosas, entonces esto para mí es un tema tan delicado porque están las dos, están las dos partes, por un lado, evidentemente puedes ver, de hecho, a mí personalmente me ha sucedido y muchas veces me continúa sucediendo, incluso a mi papá, yo he visto a mi papá y me ha hablado durante unas horas de la noche, pero hay que tener y alguna persona que he querido mucho y ya no está entre nosotros, es durante las horas de la noche que pues me dan una información u otra y esto me ha sucedido, pero también es cierto que hay veces cuando hay mucha actividad mental también te despiertas y la misma mente te hace ver cosas que pues que no son, que también me ha sucedido, entonces por esto es importante tener como mucho cuidado con todo esto, ¿no? Y tanto que sí, y siempre pues de alguna manera demostrarse a uno mismo de que hay que disociar lo que es fantasía, lo que es imaginación o lo que es una intuición realista, ¿eh? y hasta aquí aquí ya podemos empezar a concretar más cosas. Venga, seguimos, ¿qué pasa en la siguiente franjo horaria? ¿qué órgano pues parece ser que se colapsa o se activa más? Bueno, luego estaría entre las 3 y las 5 de la madrugada, que en este caso serían los pulmones. Por ejemplo, cuando aparecen alteraciones en estas 2 horas, nuestro cuerpo nos estaría diciendo que hay algún elemento que nos entorpece nuestra oxigenación. Algo nos está ahogando y muy fácilmente puede ser que estemos pasando por un periodo de tristeza que ya se está instalando dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, las personas que están sufriendo ansiedad o asma se despiertan muy a menudo durante estas 2 horas porque sus pulmones no están libres, tienen elementos que no les permiten oxigenarse correctamente. También, cuando estamos atravesando por momentos delicados de nuestra vida en los que hemos sufrido una pérdida importante, muy rápidamente los pulmones son invadidos muy fácilmente, especialmente por la tristeza y el duelo que puede ser una separación con tu pareja o puede ser la pérdida de un ser querido, todo lo que sean pérdidas que nos produce una tristeza profunda. Esta se instala en nuestro pecho y lo que hace es que hace un estancamiento en nuestros pulmones. Cuando esa tristeza todavía no está demasiado instalada, muchas veces la persona se puede despertar durante estas 2 horas entre las 3 y las 5 con sensación de presión en el pecho, incluso en la garganta o con suspiros, incluso estornudos o también puede que se despierte llorando y no entiende muy bien por qué, porque a veces decimos pues estaría soñando y no recuerdo el qué. Cuando sucede esto es una señal que nos está indicando que nuestro organismo necesita expulsar residuos que se han instalado en nuestros pulmones y normalmente son provocados por una tristeza que estamos viviendo. En este caso lo que recomendaría es que la persona practique ejercicios de respiración para mejorar la oxigenación y también es muy muy importante resaltar que si la persona ya lleva más de 3 meses despertándose durante estas 2 horas es importante que acuda a un profesional competente lo más cuanto antes porque si esto perdura puede ser muy fácilmente la antesala de una depresión esto es muy importante cuando te despiertas entre las 3 y las 5 durante un tiempo prolongado hay que revisar qué es lo que está sucediendo uno se queda así pensando sobre esta franja se mueve esto pasa aquello me acaban de enviar Marisa estaba leyendo también un whatsapp que me preguntan por qué cuando una persona está en la cama se duerme se despierta y está bien en la misma prácticamente literalmente pone aquí en la misma posición de golpe y porrazo siente mucho frío es como si la temperatura corporal bajara qué explicación le damos mira cuando efectivamente esto es lo mismo que cuando practicamos relajación cuando el cuerpo va bajando digamos el movimiento cuando se va calmando cuando se va tranquilizando nuestro organismo vamos cogiendo como frío esto es porque se está relajando todo el organismo si nos damos cuenta cuando estamos muy activos cuanto más activos más calor tenemos el chi se está moviendo muy rápidamente pero cuando hacemos prácticas de relajación o meditación siempre nos ponemos una mantita encima porque baja la temperatura corporal esto es un indicador de que el cuerpo se está relajando o cuando nos dan un masaje placentero o cuando estamos en un en un ambiente tranquilo automáticamente todos los sistemas se van calmando y baja la temperatura corporal porque se va ordenando todo todos los sistemas venga seguimos ya prácticamente la recta final hay otra franja horaria de las 5 a las 7 de la mañana que sucede aquí bueno entre estas dos horas son las horas del intestino grueso que en este caso primero el intestino grueso es la víscera asociada a nuestros pulmones es quien ayuda a digamos a desintoxicar a limpiar nuestros pulmones a través del intestino grueso el intestino es el intestino grueso es quien se ocupa de transportar los alimentos que ingerimos para que nuestro cuerpo acabe de aprovechar aquellos nutrientes que hemos ingerido y lo que no puede aprovechar pues lo evacuamos en medicina china decimos que el intestino grueso ejerce como ministro de transporte porque él es quien se ocupa de transportar tanto los restos de alimentos como también los restos de las emociones que no hemos podido gestionar por el motivo que sea que dicho sea de paso cuando tenemos emociones por resolver o alimentos atascados en el intestino la cabeza está turbia y no podemos pensar con claridad voy a aprovecho para compartir una anécdota que nos sucedió a mi hijo y a mí cuando fuimos a la India que veíamos que allí además de las vacas que todos ya sabemos que hay que es un animal sagrado también veíamos muchos elefantes por todos los sitios en las puertas de los templos como protectores etcétera etcétera y yo que soy muy curiosa pues pregunté qué significado tenía para ellos los elefantes la respuesta fue la siguiente porque el elefante es el animal más grande el que tiene el olfato más grande las orejas también son más grandes el estómago más grande y sus pisadas son más firmes y me decían que por todo esto para los hindús el elefante significa que al tener el olfato más grande lo que hace es oler todo lo que hay a su alrededor también escucha todas las opiniones pero después de escucharlas y olerlas en el sentido metafórico claro está lo que hace es digerirlas bien por eso tiene el estómago tan grande porque debe digerir bien todas las opiniones y después de digerirlas se queda con lo que le conviene y lo que no lo evacúa al no quedarse con residuos porque lo va procesando primero lo huele escucha digiere y luego evacúa por este motivo puede pisar firme y estar seguro hacia dónde debe dirigirse de hecho la pisada de un elefante es la más firme y además también lo son las vibraciones que emite sobre la tierra por tanto a mí es una anécdota es una enseñanza no es una anécdota para mí sino una enseñanza que siempre tengo presente hay que escuchar todo lo que te dicen también oler todo lo que hay a tu alrededor y luego de todo esto lo procesas y te quedas con lo que necesitas aprender entonces el intestino grueso hace esta función y por eso siempre siempre insisto en la gran importancia de los digestivos sobre nuestra salud integral porque son quienes nos permiten digerir aquellos alimentos que nos nutren en todos los sentidos si durante estas dos horas de 5 a las 7 de la madrugada nos despertamos estos son los momentos para limpiar y aprovechar para ayudar a que nuestro intestino grueso esté lo más libre posible de obstáculos muy especialmente para las personas que tienen problemas como el estreñimiento o alteraciones a la hora de evacuar para ello es un buen momento beber un buen vaso de agua tibia que sería como la ducha interna que nos ayuda a arrastrar los posibles residuos del día anterior yo lo hago esta agua tibia tirando calentita con una infusión de tomillo ¿hago bien? pues muy bien fantástico porque esto arrastra si han quedado algún residuo lo que hace es arrastrar y el tomillo también es muy calmante yo lo recomiendo mucho para cualquier alteración del tracto digestivo para otras cosas también pero para para el tracto digestivo es muy muy eficaz ahora que hablabas de la India y de los elefantes no puedo evitar recordar aquel trágico incidente Marisa rondaba finales del año 2004 si no recuerdo mal diciembre del 2004 cuando muy misteriosamente el equipo de personas que estaban al control de las alertas tempranas de tsunami en el océano Índico no estaban en su lugar de trabajo ¿no? bueno hasta aquí bueno se genera un tsunami no hay alerta no da tiempo de alertar a toda la población y aproximadamente si no recuerdo mal 200.000 vidas se fueron de golpe y los elefantes apretaron a correr a cuatro patas dirección hacia el interior de 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 la zona más próxima a la costa y digo yo con las capacidades que tienen estos animales si no mucho tiempo antes de que se generara el tsunami ya estaban apretando a correr ahí aquí hay algo algo maravilloso a la vez e intrigante ¿no? efectivamente por eso para ellos ellos siguen mucho el el trayecto de los elefantes los observan mucho y ellos nos indican y porque están muy atentos nos decía ¿no ves que orejas más grandes tiene? tiene unas orejas enormes entonces escucha todo está muy atento y con la trompa va viendo va bien va va oliendo y sabe por dónde por dónde tiene que ir porque le va indicando está atento Marisa nos queda nada muy poco tiempo nos queda una franja horaria más ¿no? desde las 7 de la mañana hasta que ya toca pues toca el despertador o toca levantarse o te despiertan los vecinos etcétera etcétera pero ya estamos pues al en el momento que nos despertamos a las 7 de la mañana ¿qué pasa aquí? bueno esta es la hora del estómago y permíteme qué bien sientan aquellos 5 minutos que te despiertas y vuelves a reenganchar aquello aquello tendría que cotizar en bolsa del valor que tiene para mí sí ya te lo digo porque yo que soy más nocturna las mañanas es que estos 5 minutitos más es que ay digo va pues esto ¿no? estirar estirar la pierna ¿no? de dejar otra vez de abandonarme sobre aprovechar esos momentos de abandono y para dejar que que todo circule libremente por dentro de mi cuerpo y luego ya poco a poco porque esta es otra ¿no? cuando nos levantamos hay que dejar que poco a poco se vayan poniendo en marcha todos los sistemas que cojan un ritmo no los podemos activar de repente de estar en reposo que están activos pero más tranquilos a darles mucho movimiento de repente porque entonces no entienden bien que les pasa y se alteran y todo el proceso de levantarse tiene que ser tranquilo y pues paso a paso sí bueno vamos a las 7 de la mañana que me enrollo yo también en 30 segundos además perdón y en 30 segundos sí sí pues vamos es la hora del estómago que es la la nutrición en la el primera la primera fase de movimiento de de nuestros alimentos digamos la primera transformación de los alimentos y sabemos que en función de los nutrientes que ingerimos y de lo que descansamos así fabricamos chi o energía y sangre por tanto es un elemento importante a tener en cuenta el estómago es como un contenedor de la comida y de la bebida que va a ser transformada para la producción del chi y la sangre de todo el organismo por tanto es importante a tenerlo en cuenta si nos despertamos a sobre las 7 horas solar todo y todavía nos podemos permitir el descansar unas horas más pero a esas horas nos despertamos algo no está funcionando correctamente en nuestro estómago sin lugar a las dudas y Marisa y aquello de de contar ovejas el clásico truco de contar ovejas ¿qué opinas? el truco de contar ovejas está muy bien porque pasamos de tener muchísimos pensamientos a uno solo que es el de contar ovejas hay gente que reza hay gente que recita mantras es pasar de muchos pensamientos a uno que es el recitar o el contar entonces ya estamos calmando la mente y si calmamos la mente estamos abriendo todos los canales para que todo circule la noche que es mágica la noche te abre espacios de conexión porque no hay ruido estás más centrado en un objetivo es una auténtica maravilla la noche la gente le tiene miedo respeto porque no duermen oye pues si no duermes aprovecha el tiempo estudia entonces ya les viene el sueño golpe Marisa había referente esto de contar ovejas que además es curioso porque se tiene que contar las ovejas saltando una valla porque si las cuentas caminando parece ser que no cuenta y esto es un misterio pero había un chiste que decía bueno más o menos a ver como era dice uno que va al médico y dice doctor doctor mire es que no puedo dormir no puedo dormir porque estoy con un diagnóstico de déficit de atención y hombre señorita pues cuente ovejas y sí pero mire que pasa una oveja dos ovejas tres patos cuatro cabras en la granja de ¡eh Macarena! toma con el déficit de atención Marisa todo lo que sea calmar la mente todo es fantástico y nos va a ayudar en todos los aspectos me gustaría comentar que la implicación psicológica del estómago es que está directamente relacionado con la crianza emocional es decir influye directamente en la capacidad de criar y ser criados es decir la relación entre madre e hijo que estas son causas muy muy habituales de desarmonía del estómago es importante resaltarlo porque por un lado decimos vale son los alimentos sí pero cuando comemos alimentos sin mirar si tienen nutrientes o no que nos da lo mismo también a ver que de vez en cuando no pasa nada pero cuando ya es un hábito muy generalizado en la persona es habría que mirar un poco más allá vamos a mirar más allá si te parece porque el tema da para mucho Marisa y das tu teléfono de tu consulta para que las personas que tienen estos problemas con el sueño si los puedes ayudar desde la medicina tradicional china ¿te parece? vamos mira si llaman desde fuera de Andorra es más 376 864 525 si llaman desde Andorra 864 525 comentar también que tenemos nuestro canal YouTube Marisa Sancara donde hablamos de alteraciones y que puedes hacer para evitarlas o mejorarlas y también ya estamos ya tenemos algunas relajaciones para diferentes tipos de alteraciones de nuestro cuerpo que seguro después de las elecciones que han habido en Madrid hay muchas alteraciones por parte de algunos políticos del sueño estoy convencidísimo segurísimo Marisa nos tenemos que ir como siempre muchísimas gracias si contando ovejas la cosa no cuadra ¿podemos contar alguna otra cosa? pues sí contando ovejas hay que ver qué está sucediendo más allá de la superficie y más allá de que me despierto siempre qué es lo que está alterado dentro de nuestro cuerpo qué nos está avisando un día tenemos que hacer no sea contigo Marisa porque si no pues a lo mejor nos desviamos un poco del objetivo de la medicina tradicional china pero desde el campo de vista esotérico qué sucede cuando dormimos Marisa González como siempre un placer tenerte con nosotros el placer es mío un fuerte abrazo para ti y para todas las personas que están al otro lado del teléfono que también nos escuchan los ángeles que tenemos algo fotografiado aquí y que ahí está y quien quiera que le muestre la imagen gustosamente puede venir aquí a la radio y le enseño que no estamos solos ni nunca los tuvimos muchas gracias Sabiens dirigido y presentado por Ferran Prat la atención la atención la atención de la atención